hola amigos bienvenidos sean todos ustedes a este nuevo travel blog para quienes no me conocen soy avi guzmán y bienvenidos sean a mi canal en esta ocasión me encuentro en guatemala específicamente voy a dar un recorrido por acá porque me han contado maravillas de este lugar así que ha llegado el momento de conocerlo venga acompáñame bienvenidos gracias 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 ¡Gracias! Hobbitinango, un lugar ubicado a 25 minutos de la antigua Guatemala Este eco-restaurante barrio hotel se ubica a 2.400 metros de altura Por encima de la histórica la antigua Guatemala En las cumbres de la montaña coloquialmente conocida como la cumbre de las flores El nombre hace referencia a los hobbits, seres de una raza ficticia de los libros del británico Tolkien Hobbitinango es paz, tranquilidad y paisajes impresionantes Además de deliciosos platillos y bebidas que ofrecen en el lugar Por allá está el volcán de fuego Al otro extremo tenemos el volcán de agua Desde este sitio se pueden ver más volcanes Pero lastimosamente por las condiciones climáticas no se pueden ver en totalidad Bueno, se está finalizando prácticamente el recorrido por Hobbitinango Hay mucha información importante que usted debe saber La entrada por persona cuesta 50 quetzales Y de ese modo puede dar todo el recorrido en todo el sitio Hay restaurantes, creperías, hay sitios donde puede visitarlos Del mismo modo para poder disfrutarlo en familia con amigos La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza Usted se preguntará cómo es que hacen las cabañitas en este lugar Pues es una combinación de varios materiales Por acá tenemos malla Hay lodo también Bloques Madera Y por allá tenemos lo principal, ¿verdad? El hierro Este es un lugar muy hermoso Como para venir a demostrar su amor A la familia, obvio Y aquí hay chocolatito, por si desea, por favor Ah, gracias Sin compromiso Cacao con canela y almendras Sin químicos, ni grasas, ni saborizantes Claro que sí, con mucho gusto Les cuento Hobbitinango está a 20 minutos aproximadamente de Antigua, Guatemala A esta hora son pasadas de las 11 de la mañana Como que ya empieza a hacer hambre Nos quiere tener en ayunas Así no se hace Así no se puede ejercer Y hay que bajar en caballo todavía Y bajar en comprensión O sea, está gran pendiente O sea, ya me están doliendo las piernas Y venir en tacones, como que no es buena idea, ¿no? Es que yo no he venido en tacones Vienen en botas Y no he querido montar a caballo Y no he querido montar la yegua La crepa de esta cuesta 35 quetzales La tengo 50, me van a sobrar Está deliciosa Lleva aguacate Lleva carne al pastor Lleva queso parmesano Vale, creo que está un poquito caliente Bueno chicos En nuestro camino hacia Antigua Hicimos una parada Estamos en Cerro La Cruz Voy a dar un recorrido por aquí A ver que me encuentro Por allá hay artesanías Hay cosas que comer Golosinas Y por allá hay música en vivo Voy a acercarme Les voy a mostrar a ustedes El Cerro La Cruz Acá en Antigua Guatemala Venga Nos vamos porque está lloviendo Solo venimos de entrada por salida Qué pena Será hasta la próxima Vamos en busca de algo de comer En Antigua Guatemala Ya es tarde Y bien Llevo la dirección de una pizzería Me dice que queda 11 minutos Voy a recorrer En busca de la pizzería Señores Bueno chicos En esta ocasión Termino acá El vlog Porque Voy a descansar Tengo que hacer Algunas cosillas por ahí Pero la cámara ¿Qué? ¿Qué me ven? No me creen Es que está lloviendo Y la cámara Ahora no la puedo andar así Cuando está lloviendo Hace un poco de frío Acá en Antigua Nos vemos mañana Temprano Porque mañana Nos vamos a trasladar A Paseo Cayalá Y también vamos a visitar por ahí Por ahí Hasta mañana Chao Ya me voy a dormir Qué hermosas Gracias Dania Por el detallito